El desarrollo personal y autocuidado. Y bueno, yo para poder hacer algo y poder lograr algo, tengo que cuidarme. El autocuidado es yo misma ver en qué me está doliendo o dónde no me estoy cuidando y hacer algo. Porque es muy fácil decir, bueno, llevo cuatro meses que me duele la rodilla, pero pues no pasa nada, solita se me va a comprar. Entonces, el día que queremos hacer un emprendimiento o algo, pues no vamos a estar al 100%. La oportunidad es hay tantas como las que nosotros planeemos y deseamos. Hay que ver la jubilación como un área de oportunidad. ¿Qué pasa con la jubilación? Se creó como un acto administrativo, donde se acababa el tiempo laboral, pero nuestra esperanza de vida era mínima. O sea, la gente que se jubilaba, si bien le iba, vivía 5, 6, 4, bueno, ya el longevo vivía 10 porque llegaba a los 70, 80. Ahorita estamos hablando de que hay cantidad de centenarios, personas que están llegando a los 100 años. Entonces, sí sabemos que están los apoyos sociales, que qué bueno, yo no estoy en contra de ellos, siempre y cuando sea una forma de apoyo más no, que asumamos que de eso vamos a vivir y yo ya no hago nada. ¿Por qué? Porque además tenemos que estar activos para estar bien. En lo que decidamos. O sea, lo que yo decida hacer, lo que no se vale es no hacer nada. Es decir, yo ya no voy a hacer nada. No hacer nada implica que me voy a deprimir, que me voy a atrofiar física y mentalmente, que no voy a tener un sentido de vida, un para qué. Y a veces yo mucho lo que he notado en estos años, la gente siembra mucho su esperanza y su proyecto en su familia. Y está bien. Pero ¿qué pasa? Ahorita se está dando mucho que los hijos se van. Primero pues se casan, el nido vacío famoso, ¿no? Mis hijos se van y a lo mejor coinciden cuando te jubilas, que los hijos se van, que los padres se van. Y además los hijos no solo se van, sino muchos se están yendo a vivir fuera. Yo tengo cantidad de amigas y conocidas donde pues tengo dos hijos, uno vive acá y otro allá. Entonces mi esperanza de ahora es si van a venir a comer los sábados y los domingos y voy a... Eso es parte. Obvio, la familia siempre será la base de esta sociedad y de nuestra vida, pero tiene que haber otros aspectos. Las relaciones sociales empiezan a formar. Podemos, ¿qué les sugiero yo? Hay que reactivar aquellas que dejamos. Ahora con las redes sociales está dando mucho que se reencuentran los amigos de la secundaria, de la prepa, que yo lo veía en la universidad de la tercera edad, que realmente es un centro de educación continua. No hay carreras. Son clases y cursos de inglés, de computación, de igual los centros culturales del INAPAM, los clubes, las casas de cultura. Donde yo lo que hago es ir y elijo entre una variedad de actividades lo que yo quiero hacer.